Yo tenía otro un poquito, decirlo un poquito diferente, pero yo me daba cuenta que cada que hacía una llave, la exclamación, tú escuchas, ¿no? Entonces, se fue dando más, 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 y la misma gente me pedía hacer más llaves. Pues ya se empieza a sentir un poquito ya de nerviosismo, todavía no, todavía ahorita estamos enfocados en el entrenamiento, en entrevistas, y gracias a Dios trabajando, pero ya, ya, ya ahorita ya se empieza a sentir los nervios, ya estamos a dos días de enfrentar a mis compañeros y esperemos que sea, es un buen encuentro, ¿no? De la verdad a todos ustedes. Vídeo, hace no mucho comentaba que le gustaba Disturbio para que fuera parte de este, de esta disputa de puestas cabelleras. ¿Te hubiera gustado que fueran mano a mano o va a buscar quedarse con él para este, al final, buscar las cabelleras? Pues mira, realmente yo no dije, no sé dónde lo dije. Aquí en sala de prensa, que si... Ah, no, yo, o sea, yo dije que si él se ponía, pues adelante, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que cualquiera de los tres para mí es importante. Los tres son muy buenos luchadores, Akuma viene empujando muy fuerte, bueno, pues el ídolo Gardenia, todos aquí lo han apoyado mucho. Y Disturbio, pues se ha ganado un lugar a base de esfuerzo, de sacrificio, con sus compañeros. Y pues ahorita yo creo que cualquiera de los tres, en realidad, pues es un buen rival y nosotros vamos a ganar y vamos por el que quede, ¿no? Igual conmigo y el que sea es bueno. Pues hicimos varios retos, nos hicieron también y nosotros pensábamos o creíamos realmente que era de tres contra tres, ¿no? Era lo que nosotros queríamos, pero bueno, nosotros respetamos órdenes, se llegó a la conclusión de que fuéramos nada más nosotros y pues ni modo a representar tu grupo, ¿no? Y a salir adelante. Es primera vez que yo entro a este tipo de modalidades, pero pues no creo que sea tan rara, ¿no? Porque obviamente, pues si tú ganas, tienes derecho a enfrentarte al otro ganador, ¿no? No, el chiste es ganar, yo sé que tengo que ganar y al último me quedo con otro, no sé, la verdad. Entonces, pues es ganar las dos, ¿no? Porque si tú pierdes, si yo te gano, tú pierdes y entonces los dos perdedores se enfrentan, entonces resulta el ganador, resulta el perdedor. Entonces también está medio confusión ahí, ¿no? Entonces no, hay como, si yo gano, pues le vuelvo a ganar al otro que también ganó. Entonces, pues un poquito de confusión, pero yo creo que lo importante al fin y al cabo es ganar, ¿no? Salir adelante. Disturbio no es tan joven que digamos, ¿no? Acuma, pues más o menos, pero luego su juventud, su peso y toda la experiencia que ha agarrado, creo que no va a ser tan fácil, ¿no? Gardenia, pues no se diga, cobijado por toda la Arena México y aparte de eso, no nomás por su carisma, sino la verdad también es buen luchador y creo que lo ha demostrado. Entonces, pues puede influir un poco, pero no voy por eso, ¿no? Yo voy a lo que voy a darle, no confiarme en que yo tengo más experiencia que ellos, ¿no? Yo estoy en el gimnasio echándole ganas y trabajando como si fuera nuevo, ¿no? Porque así debe de ser uno. Decirle que siempre entrar en una función de, pues grande en la Arena México siempre para uno es muy importante, ¿no? Digo, cualquier función, el entrar ya aquí en la Arena México, pues es muy importante para uno estar aquí seguido, pues demuestra que estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Y entrar a una función grande creo que, pues, es más motivante para uno, ¿no? Gracias a Dios hemos entrado muchos aniversarios de la lucha libre y de la Arena México y, pues, tratamos de salir adelante. Ahorita son, es el aniversario, ahorita me estaba diciendo Sandrita que es el 68 aniversario, ¿no? Y fíjate, yo nací en 1968, 68, qué bonito número, ¿no? Vamos a tratar de darle luz a ese número. Mira, la Arena México, pues, todos lo sabemos, es la catedral de la lucha libre, donde, pues, todos quieren venir a luchar, ¿no? No sé, a lo mejor alguno por ahí dice que no, pues, bueno, hay que creerle, ¿verdad? Este, pero, pues, qué importante es estar aquí en la catedral de la Arena, lo que es la Arena México, pues, es muy importante para uno personalmente y a pesar de que, gracias a Dios, hemos trabajado mucho tiempo aquí, pues, no te cansas, ¿no? Siempre quieres entrar, siempre quieres estar en estos eventos porque, la verdad, son mágicos, son grandes, son inolvidables y más en funciones grandes, pues, no se diga, ¿no? Pero no necesitas hacer una función grande. Tú, cuando sales a dar un evento, a un evento normal y das una lucha, la disfrutas, la, queda en la memoria de mucha gente. Entonces, es muy importante para uno, la verdad. Y, pues, momentos, gracias a Dios he tenido muchos, muchos, muchos. Uno en especial, pues, híjole, es muy difícil, ¿no? Escoger un momento especial, pero, gracias a Dios, yo creo que han sido muchos. Surgió ese nombre del pequeño maestro porque ellos, pues, me implantaron mucho el hacer llaves, ¿no? Yo trataba, yo tenía otro un poquito, decirlo un poquito diferente, pero yo me daba cuenta que cada que hacía una llave, la exclamación, tú escuchas, ¿no? Entonces, se fue dando más, más, más. La misma gente me pedía hacer más llaves y a veces ya no necesitaba yo de hacer un lance muy peligroso, por decir, ¿no? Y lo sustituía por una llave y creo que era lo mismo. Entonces, me fui enrolando sobre eso, sobre ese camino y creo que me ha dado frutos, pero gracias a la gente, ¿no? Lo que comentas de Blue Panther, bueno, pues, quitar la máscara a tres grandes como los fantásticos, es un grande, por eso es el profesor Blue Panther, ¿no? Pues, no estaría mal, ¿no? Pero ya no depende de mí, también depende de ellos, ¿no? Que si ellos quieren algo ya más personal, pues, adelante, ¿no? Si no es conmigo, pues, hasta mis compañeros también que pueden arreglar cualquier problema. ¡Gracias!